Es que mi papá me encanta el pollo y yo ya cocinó el pollo. ¡Oh, ya pensé! ¿No? ¿No te vas a usar el pollo? ¿No, por favor? Sí, 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 sí. Pero necesito un pollo. ¿Qué tal? La Chirindina, mi propia hija. ¿Qué? ¿Quieres que te maten con mucho cuidado para que no suele? ¿Eso quiere decir que esto es lo que me voy a hacer? ¿No quiere meditarlo? ¿No lo voy a hacer nada? ¿No lo voy a hacer nada?